Si estoy lejos de ti Me siento menos que nadie Y estando cerca de ti Junto a ti Siento que floto en el aire Solo tú y tu verdad Ciegan mi voluntad Soy tan feliz, tan feliz Viéndote sonreír y en paz Nunca, nunca Nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías Mi vida noche y día Nunca, nunca Nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías Mi vida noche y día Una y mil veces unir Si se pudiera elegir Me quedaría contigo Contigo Amor mío hasta el fin Si estoy lejos de ti Me siento menos que nadie Y estando cerca de ti Y estando cerca de ti Junto a ti Siento que floto en el aire Nunca, nunca Nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Tu eres el faro que me alumbra y me guía Nunca, nunca Nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías, mi vida noche y día Nunca, nunca, nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías, mi vida noche y día Nunca, nunca, nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías, mi vida noche y día Nunca, nunca dejaré de amarte Nunca, 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 nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía